Muchas gracias papá, Odilon Quispe sueldo ¿Dónde está Odilon? Odilon Quispe Con cariño Arriba la maritos ¿Cuándo cambiarás? Vamos Celestina Bailamos Gostamos Para la familia Zamora Letona Quispe Con amor y cariño Celestina Zamora La chica que enamora Vamos a bailar señores Con artista que está de moda La artista que se va ganando al pueblo La artista que se va abriendo camino poco a poco Gracias Valentino de Busco Buenas noches, Lucía Chicas, cantamos Soy pechajinista, un muchacho valiente Soy amor y mía Te doblas sientemente No me desafuese Por tu valentía Sabes que conmigo Sales perdiendo No comentas murmuras Que me amas mucho Hablas con tus amigos Que me quieres mucho Seres valiente ¿Y por qué no me dices Que tanto me quieres? Si es que tanto me amas Para todos los corazones enamorados Esta bonita canción ¿Dónde están? ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¡Llevanme los brazos! Los hombres enamorados ¡Arriba los brazos! Para Visto y Raúl Buenas Con amor y cariño Celestina Zamora La chica que enamora Ahí está De la linda final ¡Abre las manitos! ¡Tambo Bamba Murima! ¡Cantamos! Comentas murmuras Que me amas mucho Hablas con tus amigos Que me quieres mucho Seres valiente ¿Y por qué no me dices Que tanto me quieres? Que tanto me amas ¡Ajá! ¡Ajá! Si no comentas murmuras Que me amas mucho Hablas con tus amigos Que me quieres mucho Si eres valiente ¿Y por qué no me dices Que todo me quieres? Que tanto me amas ¡Ay, rico! ¡Ricardo! ¡Aoy a ti! Muchacha soltera Tiene dos amores Uno para el gasto Y otro para el gusto ¡Ajá! Muchacha soltera Tiene dos amores Uno para el gasto Otro para el gusto ¡Qué bonito! Ahora tengo tres amores ¡Tres! Uno para el gasto ¡Allá! Y otro Y el otro para el gusto ¡Ruigo! El otro por si acaso ¡Para el resto! ¡Ajá! ¡Hablando del otro! ¡Qué bueno otro! ¡Ahí está el otro! Los que tienen tres amores ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están? Arriba la manito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, samoura! ¡Lo ven de los brazos! ¡La familia zamora! ¡La familia de Cerceja! ¡Payapa! ¡Ojurabamba! ¡Con amor y cariño Celestina Zamora La chica que enamora Todos los amurimeños levanten los brazos Amurima, Amurima, Amurima Mi compadre de Wanda Oye Pata María Muélvete, muélvete, muélvete La gente ya oímos Y aullida de corazón Qué bonito, qué bonito Saludos amigos Ricardo Juan Carrío ¿Cuánto cambiará papá? ¡Oiga! Dale, dale, dale Síguelo, 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 síguelo La chica que enamora si eres quien enamora Es otra cosa ¡Así! Dale, dale, dale Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Producción de Barcelona Calidad y estilo propio Bala con la puta Chaca con el taco Bala con la puta Chaca con el taco Bala con la puta Chaca con el taco ¡Eso! ¿Dónde está la manchita Más al aire? ¡Arriba los brazitos! ¡Arriba los brazitos! ¡Arriba los brazitos! ¡Arriba los brazitos! ¡Ya una! ¡Una y otra! ¡Fuertecita! ¡Una y otra! ¡Fuertecita! ¡Una y otra! ¡Fuertecita! 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 Ya me cansé de buscarte Ya me cansé de rogarte Ingrato, fichas, guiñito Lo nuestro ya se acabó ¡Fuertecita! Ya me cansé de rogarte Ya me cansé de buscarte Ingrato, apurimeño Lo nuestro ya se acabó ¡Mándanos! ¡Ay, ay, ay! Ingrato, apurimeño ¿Dónde está? Lo nuestro no da para más ¡Ay, mamá! ¡Arriba, apurima! ¡Arriba, Cusco! ¡Hermano! ¡Hermano provinciano! ¡Cusco, curina! ¡Hunido por la música! ¡Y aquí está, Ferecina Zamora! ¡Una voz que te enamora! ¡Aquí está la chica que te enamora, señores! ¡Ajá! ¡Cantamos! Seguro andas como otra Seguro andas perdido ¡No me digas de eso, Ferecina! Por eso ya no me amas Por eso ya no hay comprensión ¡Tú eres la única! ¡Tú eres la única! Seguro andas como otra Seguro andas perdido ¡Cómale, cómale, cómale! Por eso ya no me amas Por eso ya no hay comprensión Llorando, sufriendo andas ¡Cantina, cantina andaras! He referido tus maldades Pediendo que yo te perdone ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡La gente linda de Compone Anda! ¡Muchas gracias, Raminos del Cusco! ¡Gracias, Raminos! ¡Mayor, como central de esta bonita fiesta! ¡Muchas gracias! Y a toda la gente linda del Perú Y del mundo ¡Vamos bailando, gozando! ¡Todos, todos! ¡Así se baila con Cerecinas ahora! ¡La siente que te enamora! ¡Muchas gracias, Raminos del Cusco! ¿Quiénes son las solteras? ¿Y las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Derecinas ahora! ¡Baila como tú eres! ¡Baila, baila! ¡W檜 y Amaipa! Ahora sí Gozando y bailando Bailando y gozando Bailando y gozando Vuelta y capa aquí Vuelta y capa allá Vuelta y capa aquí Eso sí Ahí está la calidad Un saludo cordial para La mamita Capul y Ñahuich Para Producciones Nos cerramos Sonido sonado Producción y versora Lo máximo Para Producciones Versora Y así bailamos Lo damos Ya nos vamos, ya nos vamos Muchas gracias De todo corazón Celestina Zamora Para toda la gente linda De Componia Muchas gracias Muchas gracias Gracias mucho Gracias Perú Chao 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 Chao